Señora Liye, Zeynep no ha bajado en todo el día. Me duele mucho verla de esa manera. Ay, cariño, yo también me siento mal por ella. ¿Y si le decimos lo que pasa, señora? La verdad, creo que se tiene que enterar. No sé, cariño, sé que esto está muy mal, pero si se entera, se sentirá peor. ¿Cómo voy a decirle? Zeynep, mira, no te lo dije antes, pero hipotequé la casa. Ya se lo diré cuando todo esto se solucione, pero por ahora es mejor que no sepa nada. Aliye, mire, piénselo bien. Digo, si yo no hubiera sabido que hipotecó la casa, no hubiera ido al banco con usted. Entonces, ¿quién la habría llevado al hospital? ¿Y si algo malo hubiera pasado? Por suerte estaba conmigo. Que Alá no lo quiera, señora. No puedo ni pensarlo. Señora, no puedes solucionar todo sola y ocultar las cosas. Dice que le dirá después de solucionar este asunto, pero... ¿Crees que cometí un error al ocultar las cosas? Así es. Tenemos que decirle a Zeynep que tuvimos que hipotecar la casa. Ya no lo podemos seguir ocultando. Zeynep. ¿Hipoteca, pero...? Así que... ¿Hipotecaron la finca? No me dijeron algo tan importante y decidieron ocultarlo, ¿verdad? No, las cosas no fueron así. Ven, por favor. Ven, hay que sentarnos y hablarlo. ¿Sentarnos y hablar? ¿Lo dice en verdad? Zeynep, mi vida... Cariño, mira, solo deja que te lo explique. Aliyye, lo único que ella quería era que no estuvieras triste. Esa es la verdad. Ahora Selim se encuentra en prisión. No quería que te preocuparas por eso, linda. Bueno, no lo puedo creer. No entiendo cómo me pudieron ocultar algo así. No lo entiendo. Zeynep. Yo no quería que... Selim se enterara de la hipoteca. Mi hijo está en prisión y no quería que se enterara de eso. Zeynep. Te lo pido, por favor. No hagas esto. Melek, yo no hice nada. ¡Fueron ustedes! Zeynep, no quise lastimarte. Solo pensé en lo mejor para ti. ¿Consideró lo mejor para mí? ¡No me diga eso, señor Aliyye! Ay, Zeynep, mi vida. Mira, no quería que tú y Selim se sintieran tristes. La razón es esa. ¿Zeyn? Hijo. Hijo mío. ¡Selim! ¡Selim! ¿En verdad estás aquí, hijo mío? ¡Cuánta alegría me da verte, hijo! Te he extrañado tanto. He estado esperando tanto este día, mi amor. Ya no podía soportar la espera. Al fin estás aquí, cariño. ¡Qué alegría tengo! Ya, tranquilízate, madre. Aquí estoy. ¡Selim! No lo puedo creer. Estás en casa. Hijo. Saliste permanentemente. Ya no te irás de casa. Me liberaron, madre. El día de hoy ya no regresaré a prisión. Qué bueno escuchar eso, hijo. Me alegra tanto escucharlo. Selim. Todavía no puedo creer que estés aquí con nosotras. Me alegro mucho. Sí. Y... ¿Pero cómo sucedió? ¿Y cómo es que quedaste en libertad? Arzú retiró su denuncia, madre. ¿Arzú? Así, qué me alegra. Sí.